No, pues primero agradecerle a Dios por esa oportunidad, agradecerle a la institución de Alianza Petrolera. No, pues me siento muy contento porque se consiguió un objetivo, que esto es un logro de todos, porque todos hemos trabajado para conseguir esto y pues ahora cabe que yo vaya a la selección y pueda representar a mi institución de la mejor manera. Pues tengo las sensaciones, primero quiero ir y representar a Alianza y decirles a la selección Colombia con mi juego, decirles que acá en Barranca Bermeja hay mucho talento, que acá en Alianza hay mucho talento y yo quiero ir a demostrar allá y abrir las puertas para todos los jugadores de la academia y de Alianza Petrolera y de Barranca. Pues yo soy volante interior, también puedo jugar de extremo, pero mi posición principal es ser volante, sí, pues yo soy un buen jugador en el campo, genero bastante juego, creo jugadas, tengo buen pase y pues le pego bien desde fuera del área. En verdad darle las gracias, darle las gracias al profesor Diego Estrada porque él creyó en mí fielmente y él nos dijo desde el día uno confíen en Alianza Petrolera y mis padres confiaron en Alianza y gracias a Dios hoy se nos da la oportunidad de representar a la institución.